Hablemos del TENS. A ver, os preparo esto, más adelante haré un post, ¿vale? Pero es que si no, se me está haciendo bola y quiero que tengáis la información ya, ¿vale? Entonces, el TENS para tratamiento de dolor. Pasa un problema cuando se hacen revisiones y tal, y es que se comparan dosificaciones muy diferentes entre unos estudios y otros y tal, entonces cuando se hace el resumen para dolor crónico, por ejemplo, pues sale que no está recomendado. Pero, en un estudio que os voy a poner aquí, en el que colabora Luis Uso, que fue el que me lo pasó, gracias Luis, cuando empiezan a mirar la dosificación, sí que encuentran que si el TENS se utiliza en frecuencias altas o frecuencias mixtas, que quiere decir que también de la frecuencia alta o baja dentro de la misma sesión, frecuencia baja es menos de 10 Hz, frecuencia alta más de 10 Hz. Pero esto varía un poco según los estudios en el que el punto de corte es lo que consideran entre alta y baja, ¿vale? Entonces, bueno, eso consideradlo. Y se ha visto que frecuencias altas y frecuencias mixtas, aplicadas a una intensidad elevada, es decir, que el paciente lo note intenso, fuerte, pero no molesto, pero confortable, y no a una intensidad de fijas, durante al menos 10 aplicaciones, tiene un efecto importante en la reducción del dolor en pacientes con fibromialgia, ¿vale? Hay otro estudio también, que no recuerdo la memoria, que lo rebuscaré, porque os lo estoy hablando así, todo prum, de sopetón, y es que dicen que para ver si una persona con fibromialgia va a ser respondedora al TENS, hay que hacer el test de 6 minutos marcha pre y post TENS, y cuando tienen una mejora de dolor en el test de 6 minutos marcha, o sea, dolor evocado por el movimiento, que este es otro melón que hablaremos de él en otro momento si queréis, y no dolor al reposo, que se ve que es en lo que es eficaz el TENS para el dolor en movimiento, ¿vale? Pues que esos sujetos van a ser los que son respondedores al TENS, ¿vale? Entonces, cosas que hay que tener claras, ah, otra cosa, por ejemplo, cuando un paciente con dolor crónico, en el caso de muchos pacientes con fibromialgia, está tomando opioides, ya sabemos que no va a ser respondedor seguramente al TENS de baja frecuencia, porque los opioides actúan sobre los receptores de opioides mu, ¿vale? Que son sobre los que actúa el TENS de baja frecuencia. El TENS de alta frecuencia trabaja sobre los receptores opioides delta, que estos no generan tolerancia con los opioides exógenos, ¿vale? Y con los tratamientos para el dolor. Conclusiones rápidas para clínica. Intensidades altas siempre, para que esté bien aplicado. Si hay cambios en el dolor evocado por el movimiento en vuestra paciente después de una primera aplicación de 30 minutos, es probable que esa persona vaya a ser más respondedora, ¿vale? Aún así, al menos 10 sesiones para descartar si va a funcionar o no el tratamiento con TENS. Y lo mejor es alternar frecuencias. El sitio de aplicación de los electrodos no parece muy relevante, ni en qué punto se coloca uno u otro. Es una herramienta de control de síntomas muy barata que el paciente puede tener en su domicilio y que además nos puede permitir trabajo activo, porque se ha visto también que se tolera mucho mejor el movimiento mientras el aparato está puesto. Entonces, como vía de introducción para otro tipo de tareas o para intentar trabajar con acondicionamiento físico y demás, pues es algo que no podemos desdeñar. Y, ojito, lo que hablábamos antes con los pacientes que estén tomando opiáceos, porque entonces habrá que jugar sobre todo con frecuencias altas, ¿vale? Y nada más. Esto es lo que tenéis que saber, en mi opinión. Os haré un post mucho más chulo para que lo podáis guardar y todo eso, pero es que ahora mismo ya quería como zanjar un poco el tema. ¡Hala! ¡Chao!